Queridos, cada vez que tengas un sueño grande te vas a meter en situaciones de conflicto. La vida, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperarán verte caer, estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, así que deja de juntarte con los que te despluman. Correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona, todo menos el éxito. Existen oportunidades que solo vendrán una vez en tu vida y que son únicas y exclusivas para ti. No las dejes pasar, pelealas, aunque te mueras de miedo. La felicidad no perdona, la cobardía sin agallas, no hay gloria. A la gente le gusta atraer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos. Muchos se reirán de ti, hablarán de ti y harán un listado de tus fracasos y del por qué no deberías de soñar. Pero sueña, sueña tan grande hasta que te tiemblen las piernas. Y si tus sueños son muy grandes, no se los cuentes a mentes pequeñas. Rodéate de gigantes, de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Un día tus hechos existirán tu pasado y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo siempre y nadie podrá hacerte frente. Porque la boca, la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Haz las cosas con pasión, con amor y que Dios bendiga a México y a toda Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!